Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Sólo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es de excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Y para qué vivir en este mundo material y para qué sentir cuando lo que quiero sentir es intangible, cuando el amor que busco es invisible. Oídos que no escuchan y voces que siempre callarán, desilusión en los sueños que siempre encallarán. Triunfos cegados por los fracasos, bolsas rotas y ningún consuelo. ¿Para qué buscar el cielo si nunca abandono el suelo? Tengo libertad dentro de limitantes, tengo más que dar pero mis pasos son errantes. A veces me pregunto a dónde voy, no estoy seguro de confiar con los que estoy en esta telaraña de ciudad. Las cosas se dan por dinero y nunca por piedad. Sigo con el cuento igual a aquel que dice que las cosas no son gratis y lo sé. No busco las migajas sin embargo, sé que hay que luchar en un camino estrecho y largo. Y así verás pasar tu vida preguntándote por qué morir, dejarlo todo, olvidarlo y todo. ¿Para qué? ¿Para qué vivir sin terminar? Si al final todo siempre es igual, para qué luchar sin descansar, para qué gritar y no escuchar, si tu voz se pierde en el viento. ¿Para qué vivir sin terminar? Si al final todo siempre es igual, para qué luchar sin descansar, para qué gritar y no escuchar, si tu voz se pierde en el viento. ¿Para qué tener educación si nunca te enseñaron a usar la razón? ¿Para qué los hombres somos útiles cuando las máquinas se convirtieron en el exterminio más sutil? Y así las cosas ruedan en este planeta, ayer te celebraba y hoy estamos en tu funeral. A pesar que todo siga igual, ¿para qué mover el dedo cuando lo que necesito es una mano? ¿Para qué un amigo cuando lo que necesito es un hermano? El aire me sostiene, pero ¿para qué? Estoy en este mundo más, no sé por qué, ¿para qué buscar la compañía de la multitud? Si sé que estoy varado con mi propia soledad, esta es mi actitud y me arrepiento, pero ¿para qué? Si sé que no puedo jugar las manecillas del reloj. El tiempo no se atrasa, sin embargo corre en contra, la vida pasa y nunca la muerte te nombra. ¿Para qué buscar la luz cuando la reina es la penumbra? ¿Para qué cambiar si la misma suerte te alumbra? ¿Para qué vivir sin terminar, si al final todo siempre es igual? ¿Para qué luchar sin descansar? ¿Para qué gritar y no escuchar, si tu voz se pierde en el viento? ¿Para qué vivir sin terminar, si al final todo siempre es igual? ¿Para qué luchar sin descansar? ¿Para qué gritar y no escuchar, si tu voz se pierde en el viento? ¿Para qué vivir sin terminar, si al final todo siempre es igual? ¿Para qué vivir sin terminar, si al final todo siempre es igual? ¿Para qué vivir sin terminar, si al final todo siempre es igual?